Esta aterradora llamada al 911 llegó justo cuando la policía estaba a punto de rendirse con respecto a la extraña desaparición de un joven. De ahí en más, tuvo lugar una implacable investigación que terminó por exponer un crimen sin precedentes. Te invitamos a ver hasta el final este impactante caso que hoy en día aún mantiene a las autoridades en la búsqueda de una justicia total para esta chica cuya vida fue arrebatada de la peor manera. El caso de Shannon Graves Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Shannon Elizabeth Graves nació el 4 de noviembre de 1988 en el estado estadounidense de Ohio y fue la hija de Christine Graves, una madre soltera que posteriormente rehizo su vida junto a un hombre llamado Ronnie DePaul. Desde entonces, Ronnie asumió la crianza de Shannon como si de una hija biológica se tratase. Ella, por su parte, le hizo bastante sencilla la tarea, pues tal y como podía comprobar cualquiera que la conociera, tenía un alma dulce y era dueña de un gran corazón. La familia se amplió luego con el último de los hijos, y aunque Shannon adoraba a su hermana, por el niño sentía una devoción especial. En 2016, cuando Shannon recibió su licencia en cosmetología, estaba emocionada por comenzar una nueva carrera en la industria de la belleza, pero también porque, para ella, ese logro venía a representar una suerte de punto final a lo que había sido una juventud algo turbulenta. O al menos, eso quería pensar. Conocida por sus muchos amigos como Star, o Estrella en español, Shannon no era una chica como cualquiera, y su espíritu tan libre, honesto y dado a ayudar a otros de manera desinteresada, también había sido, de un modo u otro, el que le había acarreado no pocas decisiones desafortunadas. Algunas relacionadas con el consumo de sustancias, en buena medida tras el fallecimiento de su madre. Otras en lo concerniente al amor. En ese sentido, algunas de sus amigas comentaron que por algún motivo, la joven siempre elegía como pareja la candidata menos conveniente para ella. Quizá era cuestión de mala suerte, o simplemente que le atraían sin remedio los chicos malos. Fuese como fuese, por aquellos días, y con el logro académico que tanto le había costado conseguir, la joven tuvo la certeza de que por fin estaba dispuesta a asumir la responsabilidad de su vida, y de que, en lo sucesivo, todos estos oscuros capítulos pasarían a quedarse sepultados definitivamente en su pasado. Después de todo, era una chica de gran fortaleza, algo de lo que podían dar fe tanto sus amigos como su padre. Por desgracia, su intuición le falló de nuevo cuando cayó rendida ante los encantos de un nuevo pretendiente, y desconociendo en buena medida lo que ocultaba su historia, se embarcó sin más en una relación sentimental con él. El nombre de su nuevo amor era Arturo Novoa. Nacido en Puerto Rico, además de carismático, descomplicado y amante de la música, Arturo solía ser muy reservado con sus asuntos. Quizá porque contaba con un prontuario policial bastante abultado, que se remontaba a 2004 cuando fue detenido y acusado de causar lesiones personales y daños materiales. Unos meses más tarde, al joven se le acusó de fuga de la prisión en la que cumplía condena, y también de obstruir los asuntos oficiales de la prisión dos días después. En 2006, fue acusado de un delito grave por huir y eludir a la policía después de una persecución, y cuatro meses más tarde volvió a comparecer ante un tribunal por un cargo de incendio agravado. Cuando salió de prisión en 2008, volvió a quedar bajo custodia por allanamiento tras ser desalojado de su vivienda. Luego, dos años después, fue acusado de posesión de un arma y allanamiento ilegal. Según constaba en los registros judiciales, por esa época, Arturo llevaba una vida al margen de la ley, ganándose el sustento aquí y allá, casi siempre mediante distintos delitos. Cuando Shannon y él comenzaron su noviazgo ese verano de 2016, todo pareció marchar de maravilla, y eventualmente ella se lo presentó a Debbie. Por lo demás, solía quedarse a dormir en la casa de él, y unos meses después, la joven sumó una nueva alegría a sus días al hacerse de un cachorro que enseguida se ganó por completo su corazón. En Navidad de ese año, Shannon se reunió con su familia, comieron, brindaron, abrieron regalos y se pusieron al día. Ninguno de ellos tenía manera de saber que aquella sería la última ocasión en que estarían todos juntos. Dos meses más tarde, Debbie y Shannon se encontraron por casualidad. Ella iba con Arturo, y aunque cruzaron pocas palabras, comentaron al pasar sobre el próximo cumpleaños de Debbie. Era en marzo, de modo que los preparativos ya estaban en marcha. Pero llegada la fecha en cuestión, Shannon no apareció a la hora acordada en la fiesta, algo inusual para ella. Aún así, su familia asumió que simplemente estaba ocupada, y que en todo caso, los alcanzaría más tarde. Sin embargo, ese momento nunca llegó. Y no solo eso, sino que jamás se reportó, ni siquiera para felicitar a Debbie, o explicar el motivo de su ausencia. Para colmo, al mes siguiente también se perdió la celebración de Pascua con los suyos. Con el paso de las semanas, cuando la familia fue dándose cuenta de que no solo no atendía los llamados, sino que nadie había hablado con ella en bastante tiempo, las alarmas comenzaron a sonar. Entonces Ronnie llamó a Arturo para preguntarle por el paradero de su hija. Y para su mayor desconcierto, éste le contó que habían roto, y que ella se había mudado a Cleveland para estar con otro hombre. Pero aunque tanto Ronnie como Debbie volvieron a intentar comunicarse con ella vía telefónica, fue en vano. Como consecuencia, resolvieron ir hasta el apartamento de Shannon para tratar de dar con alguna pista. Y una vez allí, descubrieron que había dejado atrás su vehículo y su teléfono celular. De su adorado perro, en cambio, no había rastro alguno. Entretanto, casi a la par, Arturo fue arrestado por posesión de parafernalia de drogas. Las semanas siguientes transcurrieron en medio de una creciente angustia y desconcierto para la familia de Shannon. Hasta que en junio, finalmente Debbie contactó a la policía para denunciar su desaparición. Según el informe presentado en ese entonces, los miembros de la familia dijeron que Shannon había tenido problemas de adicción en el pasado, y si bien comentaron que no era raro que pasara largos periodos sin comunicarse con ellos, nunca antes había pasado tanto tiempo sin reportarse. La policía instó a cualquier persona que tuviera información sobre su paradero a que se pusiera en contacto con ellos de inmediato, y en paralelo, los agentes revisaron cárceles y hospitales, pero tampoco así pudieron localizarla. Considerando que hacía meses que no se sabía nada de ella, rastrear el paradero de Shannon se reveló como una tarea sumamente difícil para los investigadores a cargo. Aún así, presentaron una solicitud para obtener sus registros telefónicos, y mientras tanto, se pusieron a trabajar en la investigación de su vida privada. Hasta donde sabía su familia, Shannon solía pasar temporadas con su novio cuando desapareció, por lo que la policía fue a hablar con Arturo. Sin embargo, él repitió la misma historia que le contó a Ronnie, lo que a su vez sumó una nueva dificultad al caso. Al no saberse la fecha exacta de su desaparición, tampoco había forma de comprobar si la coartada de él era sólida. Para colmo, del supuesto nuevo novio de Shannon, tampoco pudieron averiguar nada. Así las cosas, las sospechas de la policía fueron en aumento. En cambio, toda vez que se enteraron de la existencia de un exnovio llamado John, los detectives eligieron ir en esa dirección con la esperanza de dar con alguna pista. Sobre todo porque, al margen de tener su propio negocio, el sujeto en cuestión tenía antecedentes penales como traficante de drogas. A esa altura, el equipo estaba enterado de que, justamente, había sido la condena a prisión de John, lo que desencadenó la ruptura, pues a decir de los allegados a Shannon, una vez que se enteró, experimentó una enorme angustia y decepción. Para hacer las cosas aún más sospechosas, John había sido liberado en prisión poco antes de que se creyera que Shannon había desaparecido. Sin embargo, una vez que lo ubicaron y lo entrevistaron, John le dijo a la policía que no la había visto desde febrero, cuando ella le comentó, además, que le estaba dando otra oportunidad a su relación con Arturo, dejando entrever así que las cosas entre ambos no eran tan maravillosas como todos creían. Pese a ello, en un ataque de franqueza, John admitió que al momento de aquella conversación todavía tenía sentimientos románticos por Shannon. Con dos sospechosos pero ninguna evidencia, la policía necesitaba un respiro, y cuando finalmente llegaron los registros del teléfono celular de la joven, el equipo rogó porque ahí pudiesen toparse con alguna clave que les indicase hacia qué dirección seguir. No obstante, no revelaron mayor cosa, salvo que a fines de febrero, Shannon había viajado a su trabajo como de costumbre, pero luego la pista se perdió. Su teléfono había sido apagado y el número fue asignado a otra persona. Casi al mismo tiempo, la actividad en las tarjetas de crédito de la chica también se detuvo. En suma, el caso seguía siendo un callejón sin salida. Poco y nada podían imaginar los investigadores que las respuestas no tardarían en llegar, y de la peor manera. Porque un mes después, exactamente el 30 de julio, los acontecimientos terminaron por precipitarse cuando un hombre de la ciudad de Youngstown se comunicó con el 911 para reportar un hallazgo siniestro. A continuación, Ken, la persona del otro lado del teléfono, contó que las partes estaban en bolsas negras y que, para mayores señas, faltaba la cabeza. Ni bien los servicios de emergencia notificaron a la policía, un grupo de agentes se presentó en el domicilio de Ken y su esposa Jill, y mientras los forenses se ocupaban de los restos, la pareja fue llevada a la comisaría para ser entrevistados. De acuerdo con lo relatado por ambos, el congelador pertenecía a un amigo que una semana atrás se había quedado sin electricidad y les había pedido el favor de guardarlo en su sótano. Según les explicó, tenía demasiada carne y no quería que se le dañara. Entonces, el 29 de julio, la esposa de Ken quiso preparar espaguetis con albóndigas para la cena, y se le ocurrió que tomaría prestada algo de carne del congelador para reponerla después. Fue ahí que la mujer se topó con que el congelador tenía un candado, algo a lo que no dio mayor importancia porque, en sus propias palabras, el amigo de su marido a veces era un tanto extraño. Muy resuelta, Jill tomó un destornillador, quitó los tornillos y, sin demasiado esfuerzo, abrió el candado. Pero, en lugar de la jugosa y variada cantidad de carne que esperaba encontrar, ante su vista aparecieron montones de bolsas negras y un cubo, todo ello acompañado de un olor horrible. Enseguida tuvo un mal presentimiento, cerró de golpe el congelador y llamó a su marido. Cuando éste llegó a casa, abrieron una de las bolsas e hicieron el macabro descubrimiento de lo que parecía ser un pie humano. Considerando que se los interrogó por separado y que sus versiones coincidían, la pareja quedó libre de toda sospecha. Por el contrario, ahora todo el interés de los investigadores se centró en el hombre que llevó el congelador a la casa del matrimonio. Su nombre era Anthony González. Ken contó que lo había conocido cuatro años atrás, cuando se lo presentó un amigo en común, y tras charlar un poco, descubrieron que a ambos les interesaba la música. De hecho, Anthony era dueño de un equipo de audio y mencionó que tenía intenciones de grabar algunas canciones de rap. De ahí en más, solían frecuentarse, aunque, a decir verdad, Ken no lo consideraba un amigo íntimo. Sobre todo porque, según explicó a los detectives, Anthony era un tanto inestable, e incluso, a veces, también violento. Pero pese a todos los detalles suministrados por Ken y su esposa, y la disposición de ambos para colaborar con las autoridades, la historia de la desconocida hallada en bolsas aún continuaba siendo un enigma. Mientras tanto, el examen de las partes del cuerpo reveló una pista crucial. Uno de los pies tenía tatuado un escorpión, igual que el que tenía Shannon en uno de los suyos, que era escorpión en el zodíaco. La situación era clara, aunque aún faltaban más exámenes, era muy probable que el cuerpo fuese el de Shannon. Sin embargo, ahora la policía tenía que lidiar con la cuestión de cómo y cuándo había llegado allí. Poco después, el fiscal principal de Ohio dio una rueda de prensa para informar sobre la espantosa situación que desde ya se perfilaba como un caso aterrador. Aunque, en ausencia de la cabeza, el forense no podía determinar la causa de la muerte, sí pudo confirmar la identidad de Shannon a través de sus huellas dactilares. Como era de esperarse, su familia quedó devastada al enterarse meses después de que la verdad de lo que le sucedió fue aún más horrible de lo que podrían haber imaginado. Pero, de cualquier manera, entre ellos y otros muchos allegados a la chica, hicieron una pausa para celebrar su vida con una vigilia realizada en un bonito parque local. En esa oportunidad, Debbie dijo ante los reporteros que no tenía dudas de que el alma de su hermana estaba en un lugar mejor y que, por lo mismo, la ocasión era más una celebración que un evento triste. Al final de esa tarde, los numerosos asistentes, muchos de los cuales llevaban camisetas con mensajes alusivos a Shannon, encendieron velas y, además, fueron proyectadas luminarias hacia el cielo. Una amiga muy cercana de la joven expresó que su intención en adelante era enfrentarse a la tragedia con la frente en alto, para que nada ni nadie lograse derribarla, pues así lo habría querido su amada Shannon. Y aunque en sus gestos y palabras quedaba claro que la familia de Shannon compartía esa mentalidad, tampoco podían ocultar que era una lucha. Ronnie no quiso aparecer ante las cámaras, pero sí confesó que su dolor era indescriptible y que, al igual que todos los presentes, quería justicia para aquella adorable jovencita a la que quiso y querría siempre como una hija biológica. En tanto, los investigadores se dedicaron de lleno a buscar información sobre Anthony, y para su buena suerte, no tardaron en descubrir que ese nombre era en realidad un alias de alguien a quien ya habían considerado sospechoso. Arturo. Luego, uno por uno y muy deprisa, fueron revelándose nuevos detalles en la historia. En principio, se enteraron de que mantenía una relación con una mujer llamada Katrina Leighton, quien a su vez se había mudado a la casa dos semanas después de la última vez que Shannon fue vista con vida. Sumando el extenso prontuario delictivo de Arturo, no dudaron en ir tras él. De hecho, ambos quedaron detenidos, y en paralelo, se llevó a cabo un registro de la vivienda donde se encontraron manchas rojizas en las paredes, un arma blanca y un manual del congelador donde se encontraron los restos. Ni bien se enteró, Ken quedó en shock. Hasta ese momento, pensaba que el verdadero nombre de su amigo era Anthony. Y no fue el único, porque de hecho, resultó que así era como Arturo se hacía llamar muchas veces, de lo que podía inferirse que siempre intentó ocultar aspectos de su vida, como por ejemplo, y a decir de la policía, ciertas actividades relacionadas con sustancias ilícitas. Durante el interrogatorio, Arturo se mostró bastante tranquilo, y negó repetidamente haber acabado con la vida de Shannon, de cuyo paradero afirmó no tener idea. Además, se desligó por completo de la historia del congelador. Por su parte, Katrina repitió algo muy similar. Pero, de cualquier modo, sus negativas cayeron en saco roto después de que la policía encontrara una llave entre sus pertenencias que encajaba en el candado del congelador. Ahora había una conexión directa entre él y el electrodoméstico, y como resultado, la pareja debió permanecer tras las rejas a la espera de que la investigación continuara su curso. A partir de ahí, John desempeñó un papel fundamental en la búsqueda de justicia. Fue él quien, tras hablar aquí y allá con distintos conocidos de Shannon, logró enterarse de la existencia de un amigo de ella que había organizado una hoguera a la que Arturo asistió. En esa ocasión, según dicho amigo, luego contó a la policía. Arturo utilizó el fuego para quemar lo que parecían ser objetos personales. Ni bien el dueño de la casa quiso saber de qué se trataba todo aquello, él le contestó que era ropa de Shannon. Se estaba vengando porque supuestamente lo había engañado con otro. Más tarde, se le sumó un amigo suyo, un tal Andrew Herman, y entre ambos no hicieron más que seguir quemando prendas esa noche. A todos a los que se cruzó esa velada, Arturo le repitió su versión. En la vivienda en cuestión, los investigadores hallaron restos de una hoguera y pudieron recuperar pruebas valiosas de las cenizas, incluido un brazalete que había pertenecido a Shannon. La policía comenzó a investigar más a fondo y se puso en contacto con una mujer que conocía al tal Andrew y a su esposa, Michelle Ehlenfeld. Esta relató que habían sido Arturo y Katrina quienes le habían quitado la vida a Shannon, mientras que Andrew se ocupó de segmentar el cuerpo. De acuerdo con la testigo, Katrina conocía a Arturo desde hacía tiempo y estaba celosa de su novia, a la que detestaba. Un sentimiento que al parecer era mutuo. Y entonces, cuando el caso apuntaba ya a ser demasiado rocambolesco, resultó que gracias a varios vecinos de la pareja, se supo que Katrina había estado viviendo la vida de Shannon, paseando a su perro y usando sus tarjetas para hacer pequeñas compras en el vecindario. En medio de la investigación, Ronnie murió repentinamente y nunca pudo ver a los culpables recibir sus castigos. Desde entonces, Debbie comenzó a acudir a un terapeuta mientras se ocupaba de cuidar de su hermano menor y del perrito de Shannon. A su vez, Andrew y Michelle también quedaron en prisión preventiva. En el caso de la mujer, las autoridades dijeron tener pruebas sólidas de que amenazó gravemente a varios testigos a fin de obstruir la investigación para encubrir el crimen. En lo sucesivo, numerosos sospechosos fueron llamados a testificar ante un gran jurado, donde finalmente salió a la luz la verdad, o alguna versión de ella que se narra a continuación según la reconstrucción de las autoridades. El 24 de febrero de 2017, Arturo le quitó la vida a Shannon, muy probablemente en presencia de Katrina. Algo más tarde, el hombre invitó a casa a Andrew, y una vez que éste llegó, le pidió que lo ayudara a segmentar el cuerpo. Entonces, el trío se valió de ácido sulfúrico para tratar de disolverlo. Sin embargo, al no contar con la cantidad suficiente, sólo lograron deshacerse de la cabeza, por lo que compraron un congelador para almacenar una parte en bolsas. Hubo, en cambio, otras tantas de las que se deshicieron en algún lugar del que las autoridades no han podido hallar pistas. De acuerdo con la fiscal a cargo, Arturo no era más que un patético traficante de drogas que estaba celoso del dinero y las posesiones de Shannon, mientras que Katrina quería sacarla del juego para quedarse con él. Pero, como los cuatro acusados estaban al tanto de que se enfrentaban a la pena capital, en medio del proceso judicial aceptaron acuerdos de culpabilidad. Como resultado, Arturo Novoa fue sentenciado a cadena perpetua por el crimen en contra de Shannon Graves. En cuanto a Katrina Leighton, recibió una pena de 18 años en prisión, mientras que Andrew Herman, de 12 años. Por su parte, su esposa Michelle Ehlenfeld fue sentenciada a dos años y medio tras las rejas, seguidos de un programa de asesoramiento de seis meses por abuso de sustancias. Aunque posteriormente Arturo apeló, la sentencia original fue confirmada. Debbie creó una página en redes sociales para mantener vivo el recuerdo de su hermana, y además, cada tanto, suele visitar el lugar donde está enterrada. En esas ocasiones, tomó por costumbre repetir una rutina que es, sobre todas las cosas, un pequeño pero significativo gesto de amor. Después de cortar el césped, pinta con aerosol un gran corazón rosa junto a la lápida. Era el color favorito de Shannon. En una entrevista concedida hace un par años a un medio local. Debbie confesó que aún recordaba el instante en que recibió la llamada, en la que le informaban del hallazgo parcial de sus restos. Sin embargo, dijo que, en realidad, fue justo después de la emergencia sanitaria mundial, cuando toda la tragedia empezó a afectarla, pues la despidieron del trabajo, y de pronto, encerrada en casa, el peso de las circunstancias se volvió insoportable. Eran demasiadas pérdidas, y de pronto, no había nada que la obligara a concentrarse o distraerse para lograr evadir los acontecimientos. No obstante, tal y como contó, al final fue una bendición disfrazada porque le dio el tiempo que necesitaba para dejar fluir todo el dolor. En la actualidad, los investigadores que ayudaron a poner a Arturo tras las rejas, siguen buscando los restos de Shannon que nunca fueron recuperados. Debbie, por su parte, confía en que así sea. Por lo demás, mantiene activa la página dedicada a su hermana, donde con frecuencia sube fotos de su perro. Ahora que conoces todos los datos, ¿qué piensas? ¿Consideras que estuvieron justificadas las condenas en este triste caso? ¿Crees que alguna vez las autoridades lograrán dar con el paradero de los restos faltantes de Shannon? Escríbenos en los comentarios. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal. ¡Gracias!